Música La intención nuestra es la de hacer cumplimiento a lo que dicen los estatutos, que es entregarles la condición de socio de mérito a quien viene regulado los propios estatutos, en este caso al alcalde. Hemos quedado con José Bernal para hacerle entrega de la membresía de mérito, como en otras ocasiones lo hemos hecho con otras personas, como ha sido la delegada del Colegio de Abogados de Marbella o al cura Pepe. Una institución ya casi centenaria que mantuvo el ámbito cultural, el ámbito regulativo, el de acciones desde los años 20 hasta la actualidad. Y bueno, para mí es una gran satisfacción, es un honor y sobre todo porque creo que está viviendo un momento dulce, un momento dulce con una gran carga cultural, de exposiciones, de conferencias, las cuales he asistido yo y además con personales de relevancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!